Grecia recibirá tres fragatas de Francia para reforzar su marina. Las fragatas son parte de una estrategia para impulsar las capacidades de defensa del país en el Mediterráneo Oriental en medio de tensiones recurrentes con su antiguo enemigo, Turquía. La entrega de las tres fragatas de defensa e intervención aumentará las capacidades de defensa del país, así como la cooperación entre los gobiernos de Atenas y París. La FDI embarcará la nueva generación de radar. Es un panel fixado, significa que el radar no se rota. Significa que en cada momento, en cada segundo, la crew se ve en todo lugar. Partes de la tercera fragata griega fueron construidas en los astilleros de la isla griega de Salamina. Está previsto que las tres fragatas se entreguen en 2025 y 2026. Utilizando esta conocimiento, la Alemania puede convertirse en la escena y ser un muy importante, y no solo, el transportador de la isla griega de Salamina.